Sábado 13 de marzo del 2021, Luna Nueva, San Rodrigo, Santa Cristina, San Humberto, San Salomón Melgen y San Nicéforo. Un día como hoy, Cristóbal Colón, el almirante de la mar oceánica, cuyo nombre no se debe pronunciar, llega a la cordillera que llamó el Paso de los Hidalgos, desde donde observó por primera vez el Valle del Cibao, bautizándolo como el Valle de la Vega Real. Salió desde la Isabela. 1516, Carlos de Hamburgo, se proclama rey de España con el nombre de Carlos I. 1537, Hernando de Gorjón otorga poder a Pedro de Villanueva para la construcción de un colegio de estudios generales en Santo Domingo, que se llamó Colegio de Gorjón. 1844, salen de Santo Domingo cinco buques de guerra por orden de Báez para hacer efectivo el bloqueo de los puertos de Puerto Plata y Montecristi, tomado por los revolucionarios el 7 de julio del año anterior. 1962, autoridades deportan a cuatro extranjeros al comprobarse que habían venido al país con el propósito de atentar la vida de altos funcionarios en un plan de venganza tramado por una parte de la familia Trujillo. 1843, el presidente haitiano Jean-Pierre Boisier, en vista de la derrota sufrida por sus tropas el día anterior en Leogañe, renuncia al cargo que había ejercido durante 25 años y abandona Haití. 1881, el zar Alejandro II de Rusia es asesinado sucediéndole en el trono a Alejandro III. 1938, Austria es declarada parte del Reich alemán. 1967, Indira Gandhi es nombrada nuevamente primera ministra de la India. 1972, Estados Unidos y China inician conversaciones en París luego de la visita de Nixon a la China. 1988, la jueza de la corte de casación, Erza Pascal Trullot, es juramentada como presidenta provisional de Haití. Esa es la solución que algunas personas les buscan al problema haitiano, que el presidente de la corte de casación ocupe la presidencia provisional. 2010, muere Hei Pingbin con sus 21 años en Roma, Italia, fue reconocido como el hombre capaz de caminar más diminuto del mundo por el libro Guinness de los récords. Un día como hoy, nacieron Fran Moya Pons, Fran Moya está cumpliendo 78 años, Leonardo Ferreras, archivista, Emanuel Piñeiro, la periodista y directora de comunicaciones, Diulca Pérez, el capitán Gilberto López y mi única sobrina, nació un 13 de marzo, Angelina Estrella y Hassim, residente en Egipto. Sábado Agropecuario de la revista 110. Machi Constant, Eduardo Quesada, Wilson Pichardo, Ramón Santos, Michel Hassim, le dan los buenos días a todos los amigos que le dan seguimiento a la revista agropecuaria de la revista 110. Bien, en el día de hoy, la prensa dominicana nos trae el periódico hoy en su primera página, Biden no está en eso. El presidente de República Dominicana, señor Luis Sabinader, pidió ayer al presidente estadounidense Joe Biden que no demore el acceso a la vacuna contra el COVID-19 a países en desarrollo y a los aliados de Estados Unidos. Ayer mismo, sin embargo, la Casa Blanca rechazó las peticiones de otros gobiernos para que Estados Unidos comparta sus vacunas. Bandas armadas de Haití atacan y matan varios policías. Moïse llama héroes a las víctimas. Señores de Village de Dieu, hagan arreglos, vamos por ustedes, sea como sea, vamos por ustedes, afirmó el presidente Moïse. Varios policías murieron ayer en un enfrentamiento con un grupo armado durante una operación llevada a cabo en Village de Dieu, una de las barriadas más peligrosas de la capital haitiana. El presidente Jovenel Moïse, en un discurso pronunciado a través de redes sociales, expresó su indignación por la muerte de los policías, aunque no precisó el número de víctimas. En las redes sociales circulan videos de hombres con armas de asalto disparando a los cadáveres de dos agentes. El presidente Abinader inaugura carreteras reconstruidas. La vía fue reconstruida con una inversión de 300 millones de pesos. El presidente entregó ayer en Dajabón la carretera que comunica Montecristi y participó en la apertura de tres nuevas empresas de zona franca en el municipio de Navarrete, provincia de Santiago. De igual manera, el mandatario supervisó el proceso de vacunación en la línea noroeste y encabezó la inauguración de la zona franca de Navarrete de las empresas industrias SAE Dominicana, J&J y la nave industrial de la empresa EMIMAR. Los asaltos y atracos bajaron en enero un 36% en relación con enero del 2020. Un juzgado de instrucción ratificó las medidas de coerción a los pulpos. Notifican cinco muertes y 529 nuevos contagios. En el boletín número 358 del periódico Hoy confirma que 245.452 dominicanos han sido diagnosticados con el coronavirus. También tenemos que en el día, en las últimas 24 horas en el territorio nacional, hemos tenido 529 nuevos casos. Han muerto 3.213 personas en territorio dominicano. Ayer fallecieron cinco nuevos casos. Se han recuperado de los 245.452, 200.922. Y se recuperaron en las últimas 24 horas, 638 nuevos casos. Se hicieron exámenes y dieron negativos descartados 999.490. Y ayer se realizaron 3.056 nuevos descartados. La tasa de mortalidad por millón de habitantes anda por 307 por millón. De cada millón de dominicanos han muerto 300. Por eso estamos en 3.213 defunciones. Y solo tenemos 27% de los ventiladores ocupados. Hay disponibilidad de 73. Por otra parte, autoridades investigan las circunstancias del aterrizaje en un cañaveral de un aterrizaje forzado que dejó dos muertos. El gobierno congeló los precios de los combustibles a un costo en que el gobierno tendrá que asumir 322 millones por no subir los precios. Se dio a las presiones. Pronostican hoy más lluvias. Fernando Tatis de nuevo conecta a otro honrón. No sé para qué calle se fue. La familia de Freud será compensada con pagos en dólares. Eso es lo que dice el periódico hoy. El periódico El Listín Diario en su edición sabatina nos dice que la vacunación baja de intensidad, citas y pocas dosis convierten en factores hostiles de la campaña. Una fotografía muy dramática que muestra una escuela en estado deplorable. Filtraciones en el techo y en las paredes. Y la palabra bienvenidos en una viga en muy mal estado. En un rincón del aula aparecen los pizarrones y todos los pupitres uno encima del otro. No apto para la vuelta a las clases. En la Villa Escodevi, el presidente dejó inaugurado el centro que producirá 15.000 raciones de alimentos. Un periodista escribe que la ayuda de Biden por el COVID impactará el envío de las remesas. El editorial del Listín titula Un Estado que debe modernizarse y un trabajo de opinión que dice que los sureños dominan la nueva matrícula del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Eso es lo que trae el periódico del Listín. En un insert del Listín, que es la tirada sabatina del New York Times en español, dice que en una ciudad alemana se desprecian los automóviles y andan en bicicletas y a pie. El caos del transporte marítimo mundial, el virus, ha desastabilizado la coreografía de trasladar carga entre continentes. Por eso es que no hay furgones disponibles. Aliados dan la espalda a George Floyd. Más secuestros masivos en Nigeria. Médicos argentinos rechazan el aborto. Cuba pronto ofrecerá sol, playa y vacunas. El caos se apodera del transporte marítimo mundial. En una ciudad talimana desprecian los automóviles. Herederos millonarios regalan riqueza como resarcimiento. Amazon tiene un duro rival en Canadá. Regeneran las tierras a través del pastoreo. Y finalmente, un museo expone los proyectos olvidados en el superestudio. Bien, amigos, hay que contarles que el trabajo del doctor Eduardo Jorge Prat es motivo de solidaridad de parte nuestra. Dice que hay que criminalizar el odio. Una gran cantidad de problemas no resueltos se debe al empecinamiento de aquellos que sencillamente no cooperan ni ejecutan acciones para resolver los problemas porque están cargados de odio. En el día de ayer comentamos que un país del primer mundo de Europa había ofrecido al Estado Dominicano la donación de la construcción del muro entre Haití y República Dominicana y que además ofrecía la construcción de tres hospitales en las tres ciudades más importantes. Dajabón, Elías Piña y Pedernales. Sin embargo, como no se trataba de una obra que conllevaba a beneficios de porcentajes o comisiones a funcionarios, se rechazó. Naturalmente, como nosotros somos muy parcos en aceptar informaciones sin confirmar, ojalá eso no sea cierto. La acusación del doctor Moreno al presidente Fernández en el año 2002, cuando salió del poder, es algo que va a pesar mucho, aunque no esté activo en los tribunales. Una cosa es que el juicio esté activo y otra cosa es que no se haya llevado a cabo esa acción. Hay un comentario que ojalá sea cierto, que hay dos corrientes separadas que están tratando de reunificar las dos grandes fuerzas políticas. Se quiere o se está trabajando para que Leónel Fernández y su fuerza del pueblo vuelvan al PLD y de que Hipólito Mejía y Luis Sabinader se fusionen con su partido original, el Partido Revolucionario Dominicano. Naturalmente, son negociaciones difíciles porque hay intereses de todo tipo, políticos, económicos y sobre todo de candidaturas, porque todo el mundo sabe que si en el 24 va el PLD con el PRD, todo el mundo dice ¿Quién será el candidato del PLD? Leónel Fernández. ¿Y Danilo qué va a hacer? Jefe del partido. El PRM, Hipólito y Luis, unirse con el PRD, ¿y qué va a hacer Miguel Vargas? Sencillo, se une al PRD-PRM y pasa al gobierno. Bueno, no hay nada que dudar. Vamos entonces a recordarles que este programa les llega por Everlast Door, las puertas más famosas del mundo, la puerta más elegantes y duraderas y sobre todo los diseños más bellos. También, su principal condición es seguridad. En la 27 de febrero, esquina privada, continúa dando servicios. Cerdo Centro, la familia de Miguel Sagrul, siguen con Cerdo Centro, lo nuestro. Cerdo Centro, recomendamos la pierna asada, Cerdo Centro. Juan de Dios ofrece chacabanas y trajes a la medida y por size. Ayer, por cierto, le envían algunos saludos a Don Juan de Dios por una chacabana a rayas roja que nos hizo llegar en el día de ayer y que algunas personas que tienen un espíritu alegre quieren hacerse de ellas. General de Seguros, tranquilamente seguro. Ahora, la General de Seguros está en tu celular. Descarga la nueva aplicación donde podrás cotizar y comprar tus pólizas, hacer pagos en línea, seguir a reclamos y muchos más. Descarga App Store y Google Play. General de Seguros, tranquilamente seguro. Natrafem, Natrafem Plus para los dolores y la fiebre. Es un producto elaborado por Disfármaco. Bien, el consejo de hoy es, todo lo que te cause problema, trátalo, trata de eliminarlo. Porque a los problemas que ya tenemos no sería justo sumarles más. Y sobre todo, si usted es el culpable o el que está produciendo los problemas, le sería fácil cortarse un brazo antes de perder la vida. Vamos a una pausa y regresamos en un momento. Gracias. Gracias.